¿Cree usted que Sandra Bejrocal debería perdonar a Yomel el Meloso? Claro que sí. Merece una oportunidad, ¿verdad? Claro, porque, por ejemplo, la persona tiende a confundirse y tiende a cometer errores. Pero siempre y cuando él, por ejemplo, reconoce ese error o... O esté, por ejemplo, que quiera cambiar su postura, él lo puede perdonar. Siempre y cuando él esté dispuesto a cambiar. Tiene que cambiar la postura, ¿verdad? Claro. Y también su forma de ser y también su actuar y todo lo que tenga que ver relacionado entre ellos dos. A perdonar a Yomel el Meloso. Sí, claro. Merece una oportunidad, ¿verdad? Claro. A perdonar a Yomel el Meloso. Sandra Bejrocal, perdonar. A Yomel el Meloso. Bueno, bro, ¿qué te digo? Yo no... ¿Pero tú crees que podría dar un chance a ella? Es que yo no soy farandulero, no te sé decir. No, pues tú le dices sí o no. Un chance. Bueno, ¿qué te digo? Mira, la gente, la persona no es perfecta, cada quien comete sus errores. Pero según lo que yo he visto en entrevista, el pana está arrepentido. Puede ser que le dé una oportunidad, ¿por qué no? Bueno, more, yo te voy a decir algo. Nadie es perfecto. Ella puede perdonarlo y tal vez no puede perdonarlo. Como ella quiera, dime tú. Pero un chancecito, ¿verdad? ¿Pudiera darle? Claro. Eso depende de lo que ella quiera y de lo que ella haya hecho. Digo yo. Muchas gracias. Quería a Sandra Bejrocal, perdonar a Yomel el Meloso. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No sabe por qué. Yo no sé de quién me está acabando. No. ¿Por qué no? Bueno, porque lo que él hizo estuvo mal y debió de haber pensado antes de actuar. Muchas gracias. No. ¿Por qué no? Porque hay cosas que no se perdonan. Ya. Sentimiento, ¿eh? Uh-huh. Muchas gracias. ¿Es usted que Sandra Bejrocal debería, perdonar a Yomel el Meloso? No. Bueno, loco. Para yo decirte esa vaina, eso es decisión de ella, yo no tengo que meterme en eso. Sí, pero tú puedes decir sí o no. Bueno, si ella considera, puede ser que sí, pero depende de esa situación, mira, esa decisión va a estar fuerte. Bueno, la cosa está complicada porque, vea, soy perdón y así. Puede ser que sí, porque imagina. Tú dices que no. Tú dices que no. Bueno, realmente yo digo que no. Muchas gracias.